Sentir como ese calorcito rico que queremos cuando queremos conversar de cosas interesantes. Hoy tenemos un tema divino que es Climate Change, Race to Zero, Innovation and New Habits. Me hicieron hablar en inglés, pero este lo vamos a llevar en español. Así que así me siento un poquito más cómoda para poder trabajar con tres personas que definitivamente tienen muchísimo que comentar. Recuerden que se va a ser retransmitido vía Facebook Live, así que todos los que nos están viendo disfruten porque esta conversación es sumamente interesante. Tenemos una combinación riquísima, nos acompaña a la velocidad de la luz, logró llegar, créanme que estábamos muy pendientes de que él llegue. Pues nos acompaña Tabaré Curraz, él es de WWF, muy enfocado también en programas de CIRIS y de algunos temas importantes de conservación. Hoy queremos volver a la naturaleza, así que vamos a conversar algunos detalles con él y vamos a pedirle que nos incluya pues algunas lecciones aprendidas, algunos temas de experiencia, que nos acerque a lo que queremos para tener ciudades cada vez más sostenibles. Nos acompaña también hoy Andrea Irrara Zaval, que ella es CEO y founder de Carbon Biocapture. Lo vamos a ver además como ejemplo afuera y quiero ampliar más detallitos de su proyecto en esta conversación. Y también está con nosotros Marisol Gómez, ella es directora en Watsco. Hoy vamos a ver ese ejemplo de transformación, de acción y de propuestas. Así que bienvenidos a los tres. Hoy quiero realmente ampliar en este conversatorio detalles que tanto queremos cuando hablamos de ciudades. ¿Qué buscamos en las ciudades? Hoy las ciudades están muy cargadas, no solamente de una población alta, que esto ya es un indicador que lo tenemos a nivel mundial, sino que queremos también entender qué eficiencias tenemos, cómo estamos innovando, cómo estamos respondiendo a nuestra comunidad. Y creo que esas son las tres partes importantes a nivel de transformación que quisiera tocar hoy día con ustedes. ¿Estamos bien? ¿El público está súper bien? Perfecto, maravilloso. Eso es lo que uno necesita para poder estar en confianza y no ponerse nervioso en una charla. Así que quiero un poco darles un breve enfoque. Hoy queremos compartir justamente esas acciones de liderazgo y de impulso que estamos viendo no solamente desde organizaciones de conservación, sino también de empresa privada, de los emprendedores que hoy la comunidad está impulsando increíblemente el desarrollo de cada una de nuestras ciudades. Hoy, aquí, desde ayer, estamos viendo ejemplos extraordinarios de proyectos que están trabajando por hacer de nuestro planeta cada vez más justo, más consciente, más coherente. Y hoy vamos a tener este ejemplo. Así que quiero arrancar un poquito contigo, Tabaré, aprovechando que llegas así acelerado para agarrar esa aceleración. Y quiero que un poco nos cuentes desde la mirada de la conservación, que es lo que de repente todos decimos, wow, esto es lo lindo, pero dentro de lo lindo quiero que nos cuentes un poco ese camino recorrido. Cuando decimos que hay un momento de regresar a esa naturaleza, WWF nos ha dado varias lecciones y creo que una de las campañas que más se ha escuchado, además de reconocer a ese panda maravilloso y a toda la acción silvestre y salvaje que se está haciendo, hoy buscamos esa hora del planeta. Estamos hablando de cero emisiones, estamos hablando de qué hacer para que nuestro planeta cada vez vaya a cumplir esa meta que queremos como agenda, como propuesta y propósito. Esta campaña de Apaguemos el Planeta en conciencia, en respeto por todo lo que hemos ido abonando con nuestros excesos. Quiero que nos cuentes un poco cuál es esa ruta, cuál es ese camino que hoy necesitamos para sentir que nuestras ciudades puedan tener la oportunidad de regresar a la naturaleza. Bueno, ante nada, muchísimas gracias. Qué pena que haya llegado tan tarde. Les ofrezco una disculpa muy sincera. Creo que no me va muy bien en los aeropuertos últimamente, lo cual es bueno porque una de esas rutas precisamente es que empecemos a volar menos, entonces a lo mejor ahora tengo un incentivo para ya no viajar tanto. Yo creo que, mira, esta pregunta que haces es sumamente importante. Estamos en un desafío que es enorme. Estoy casi seguro que todas y todos en este foro sabemos la emergencia climática en la que estamos viviendo. Yo creo que todos entendemos muy bien que es el impacto de nuestras actividades las que están influyendo en el calentamiento global, que además están detonando un imbalance en los sistemas climáticos mundiales. Y esto es, creo que, el preámbulo que me gustaría compartir en esta pregunta que tú me haces. Recientemente salió el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, donde una vez más nos hacen referencia, nos llaman la atención que el camino todavía está muy distante, que los estragos del cambio climático siguen aumentando, son cada vez más frecuentes, son cada vez más intensos, son cada vez más duraderos. Y si bien los esfuerzos internacionales que han acontecido, porque tampoco es que nos tengamos que tirar la toalla al suelo, hemos trabajado, se ha trabajado, sabemos que en la última década las emisiones hemos logrado un pelín aplacar la curva, pero no lo suficiente. Seguimos emitiendo en cantidades estratosféricas, las emisiones acumuladas en la última década son superiores a las de la década anterior, que a su vez fue superior a la de la década anterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos ante un gran desafío, estamos viendo que toda esta climatología está impactando cada vez más, ya no solamente desde la perspectiva de los sistemas físicos, de la infraestructura, los daños por la hidrometeorología. Vemos cada vez que hay mayor impacto en la sociedad como tal, en nuestra identidad cultural. Entonces, estamos en una situación bien complicada. Yo reflexionaba y ahora que veo el proyector verde, me hace pensar un poco en este personaje de los Avengers. Este hombre, ¿cómo se llama uno? Hulk. Hulk, ese. Perfecto. El cambio climático es un poco como Hulk, o el clima es un poco como Hulk. O sea, tú tienes a Hulk, que es un tipo ahí muy chévere, que anda tranquilo por la vida hasta que lo estresas. Lo agobias y el tipo se enfurece, se calienta y se pone violento. Bueno, eso es un poco el cambio climático. Nosotros estamos estresando al cambio climático. Lo estamos agobiando y lo hacemos a través de los gases de efecto invernadero. Y hacemos que se caliente y se ponga violento con nosotros. Entonces, pienso que en esta analogía, cuando hablamos de cuál es esa ruta, esa ruta hacia el cero, que muchas veces se menciona, realmente estamos hablando de cómo vamos a dejar un poco tranquilo a este hombre, al pobre Hulk. Y yo pienso que hay como un par de cositas que Hulk o cualquier otra persona necesita para no estar como en ergúmeno. El primero tiene que ver con dejar de estresar al pobre hombre. Y ahí es donde entra el tema de que nosotros, en un camino hacia el cero, tarde o temprano, tenemos que dejar de emitir. Esto en el contexto de nuestras actividades económicas, esto en el contexto de nuestro consumo, tenemos que reducir nuestras emisiones de efecto invernadero, porque si no, el clima, el pobre hombre va a seguir calentándose y aviolentándose de manera más recurrente, de manera más fortificada. Pero hay otra cosa que es muy importante y que me va a llevar a esto de regresar a la naturaleza. Hay una parte muy importante para que el pobre Hulk y el pobre clima no sigan avanzando. No tiene solamente que ver con que dejemos de estresarlo, sino también tiene que ver con que creemos las condiciones pertinentes para que esa misma paz se pueda alcanzar de manera interior en nuestro clima. Y aquí es donde entra mucho el tema de la naturaleza. No basta hoy en día para nosotros llegar a esa estabilidad climática. Ustedes habrán escuchado de este objetivo político del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global a no más de 1.5 grados centígrados, no basta desafortunadamente con que hoy en día dejemos de emitir. ¿Por qué? Porque las emisiones existen, se han acumulado y van a seguir generando a través de sus fuerzas radiativas este calentamiento global. Y ahí es muy importante que además de dejar de emitir, empecemos a recapturar, a regresar parte de esas emisiones o aquellas emisiones que no podamos dejar de emitir, tenemos que traerlas de vuelta de alguna manera, de una forma natural a la Tierra. Y ahí es donde entra la parte importante de esto de alcanzar el cero neto. Es decir, que no solamente dejemos de emitir, sino que también capturemos. Me parece que con los colegas vamos a hablar un poco de captura más adelante. Entonces, creo que esta es una parte importante, que dejemos de emitir y traigamos esto de vuelta. Ahora, no me gustaría terminar esta primera intervención, si me permitiera, sin antes decir, bueno, que sigue. Y yo creo que acá hay una parte muy importante. Todas y todos tenemos una labor fundamental en este trabajo de contener al Hulk climático. Como ciudadanos, como instituciones, como empresas. Pero hoy en día, y yo veniendo del aeropuerto, viendo el paisaje, me doy cuenta que hay una parte fundamental, y tiene que ver con las ciudades. Porque nosotros que somos los privilegiados que vivimos en las ciudades, como lo es casi el 50% de la humanidad, y como lo van a hacer 7 de cada 10 en los próximos 50 años, tenemos ese compromiso de ser parte de esa gran reducción. Hoy en día sabemos perfectamente que el 70%, aproximadamente el 70% de las emisiones globales, acontecen en las ciudades. La mayoría del mundo vive en las ciudades. El gran consumo de energía acontece en las ciudades. Y las ciudades no son entes aisladas. Lo que pasa en una ciudad, pasa en la ciudadanía. Y pasa en ciudades aledañas. Y pasa en las ciudadanías lejanas, que quizás no percibamos. Entonces, acá el gran desafío, la gran oportunidad a la que me quisiera referir, es que las ciudades también son el nicho de oportunidad. Son el nicho de oportunidad para que nosotros no solamente mejoremos las condiciones en las que vivimos nosotros, sino en las que viven muchos otros a los que ni siquiera estamos viendo. Y con esto me gustaría terminar en esta primera ronda. Y ya no los voy a hartar con el tema de Hulk, pero un poco el camino es ese, buscarle un hogar digno a Hulk. Un lugar donde el pobre Hulk no tenga que estar sometido a incesantes emisiones. Un lugar donde pueda caminar por lugares compactos, por ciudades densificadas, sustentables, en armonía con la naturaleza. Un lugar donde el consumo sea eficiente y las soluciones sean equitativas, dignificantes y disponibles para todas y todos. Y particularmente, un lugar donde todo el desperdicio, que de todas formas, por una u otra razón, no podemos dejar de evitar, regresa a la naturaleza de una manera sustentable, de una manera en armonía con estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, voy a dejarlo por aquí. Creo que ya hay algunos temas que vamos a poder abordar. Y bueno, una vez más, disculpas sinceras por llegar tan tarde, qué vergüenza, pero bueno, tenemos la fama en México de ser un poco tardistas. Pues, muchísimas gracias, Tabaré. Justamente, esos eran los detalles que quería avanzar y que quería abordar hoy. Mira ahí, para que veas que Hulk tiene público. Mi querida Marisol, voy contigo. Porque juegan, estás como representando la parte de la empresa privada. Y ese creo que es un rol importantísimo cuando queremos hablar de transformación. Si queremos transformar, si queremos ofertar mejores oportunidades para que nuestras ciudades cada vez sean más eficientes, para que nuestro consumidor tenga las mejores opciones, ¿verdad? Ustedes, desde What's Who Cooling de Américas, encontraron un camino. Quiero que nos cuentes un poquito cuál fue ese camino, porque sí quisiera dejar muy abiertas las opciones de que cualquiera de las acciones y cualquiera de las empresas, no importa cuál sea el rol que tenga, tiene una capacidad, un propósito y una transformación que quisiéramos. Así que quiero, adelante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación de todos los lugares donde podríamos estar. What's Who Cooling de Américas es increíble y muy cercano a mi corazón, obviamente. Nosotros, para darles un poquito de contexto, somos los distribuidores de equipos de aires acondicionados, refrigeración y calefacción más grandes de las Américas. Tenemos base acá en Miami y, pues, este tema de enfriamiento y calefacción tiene un impacto enorme en las emisiones, ¿no? Es alrededor del 7% de las emisiones globales y, en Estados Unidos, los hogares, más del 50% de la energía que se consume en el hogar va a enfriamiento y calefacción. Entonces, digamos que desde este punto de vista de líderes en la industria, también para darles un poco de contexto, de alrededor de los 4 millones de unidades que se, digamos, que se cambian todos los años en Estados Unidos, una de cada cinco viene de Watsko, de una de las empresas de Watsko. Entonces, tenemos un mercado enorme y una responsabilidad desde este punto de hacer lo máximo para mejorar la eficiencia de estos equipos que estamos poniendo en el mercado. Entonces, desde hace varios años hemos estado acelerando la venta y el mix de producto para ir hacia mayor eficiencia de energía de estos equipos. Lo que es interesante es que el sector privado, muchas empresas, y comenzando con Watsko, han hecho unas inversiones muy, muy grandes en temas de tecnología y emprendimiento dentro de incubadoras, dentro de las empresas. Nosotros tenemos una unidad de negocio que se llama Watsko Ventures, cuyo único objetivo es ayudar a que nuestros contratistas, los 120 mil contratistas que tenemos en nuestras redes, puedan crecer sus negocios de una manera sostenible. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esos productos de tecnología han ayudado a que esos contratistas puedan vender y ofrecer el valor de estos mejores equipos a los consumidores y hacerles entender cuáles son las mejores opciones para que tomen una decisión, digamos, acertada. Entonces, uno de esos productos que se llama On Call Air, lo que hemos visto es que todas las ventas que pasan por esa tecnología que usan los contratistas cuando van a reemplazar un equipo en un hogar, dos tercios de esos son de alta eficiencia. Entonces, esto está facilitando que el consumidor tenga toda la información que necesita para tomar una buena decisión. También estamos trabajando, por otro lado, en financiamiento, porque obviamente el costo de estos equipos no es asequible para todo el mundo. Entonces, hemos trabajado muy fuertemente en este tema de financiamiento para ayudar a la gente a que pueda comprar los equipos. Y, por otro lado, también tenemos una empresa que se llama Alert Labs, que ha sido una empresa enfocada al Internet of Things. Y lo que hace uno de estos productos es que uno los pone en el aire acondicionado y monitorea la salud del aire acondicionado para que no se rompa en la mitad del verano en Miami y para que, digamos, cuando algo no esté funcionando, cuando el equipo no esté funcionando, a la eficiencia que debería estar, le pueda avisar al contratista y al consumidor para que puedan, entonces, hacer el cambio que se necesita. Lo que hemos visto, digamos que a través de todas estas innovaciones y del empuje que le hemos dado al tema de eficiencia y al mix de producto, hemos estado mirando, modelando el impacto que esto ha tenido en el medio ambiente. Y solamente las ventas de estos equipos de alta eficiencia desde enero del 2020 hasta ahora, hasta el 31 de marzo, han evitado emisiones de alrededor de 11.4 millones de toneladas métricas que no han salido a la atmósfera gracias a esos cambios individuales. Entonces, yo creo, yo la verdad estoy muy, muy optimista de lo que está haciendo el sector privado en cuanto a esto y creo que es un testamento bastante grande que una empresa del tamaño de Watsco esté invirtiendo de una manera bien interesante y pues con mucho capital en seguir mejorando las emisiones de algo que solamente va a crecer. Está estimado que para el 2050 se va a triplicar la necesidad de, digamos, la demanda de energía para el tema de enfriamiento de lugares. Entonces, yo creo que es bien interesante lo que está pasando y nos debería dar muchísima esperanza que de verdad el sector privado está muy comprometido con este tema. Sin duda, sin duda, Marisol. De hecho, por eso hice ese pequeño comentario al inicio. Cuando nosotros hablamos de empresa privada o de industria empezamos a pensar que no necesariamente se incorporan acciones específicas, que no hay un aporte, que no tenga quizás solo un rédito comercial. Hoy lo que buscamos justamente es demostrar que puede ser sostenible, que puede ser coherente, que puedes aportar, que sigues dinamizando una economía, que sigues aportando a generar opciones de trabajo, porque todo tiene un engranaje. Y no solamente la ciudad funciona así, el mundo funciona así. Y justamente aportando a ese engranaje, a esa transformación, hablamos de naturaleza, hablamos de este aporte importante que juega un rol increíble en la empresa privada. Quiero ir contigo, Andrea, porque en cambio viene la otra ola, que es cómo nosotros como agentes de cambio, de la noche a la mañana, con una experiencia específica, o con un lineamiento o un detonante específico, podemos construir algo que capte misiones. Cuéntanos un poquito, Andrea, ese nicho que encontraste. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar acá. Es como cuando tienen a alguien encerrado y lo dejan salir, después de mucho tiempo de estar en una pantalla hablando, estar aquí una tremenda oportunidad de contactarse con la gente. Bueno, nosotros partimos con esta idea hace muchísimos años, por lo menos 20, yo soy trabajadora social de profesión y me enviaron a hacer una práctica al lugar más contaminado de Chile, que de hecho hoy se les llama zonas de sacrificio. Entonces es un lugar donde hay siete centrales termoeléctricas a carbón y a gas natural, plantas de cemento, plantas químicas y además una fundición de metales. Entonces cada cierto tiempo esas industrias nos recuerdan que están ahí y hay intoxicaciones masivas, los niños se desmayan en las escuelas. Entonces el gobierno en vez de pedir aumentar el control de emisiones, corrieron la escuela. Entonces tú dices, bueno, aquí estamos con un problema mayor porque es un problema estructural. Pero ante estos problemas estructurales podemos hablar mucho que hay que bajar las emisiones, que tenemos que hacer esto, que no hay que regar el jardín, que un montón de cosas como está pasando en Chile ahora con el racionamiento de agua y soy chilena. Pero ¿cuáles son las soluciones? Porque hay industrias, como decía Tabárez, que van a seguir emitiendo el cemento. Podemos cambiar todas las plantas de energía a carbón por energías renovables. Pero ¿cómo llegamos a construir los paneles solares? Los minerales son altamente contaminantes, la extracción, la fundición. O sea, en este momento hay una fiebre por cerrar centrales a carbón, por cerrar el gas natural. Pero hay un montón de... Y ustedes se van a reír de mí. Yo digo, mira, somos muy ambientalistas hasta que nos cierren la planta de cerveza. Porque la planta de cerveza solamente emite CO2. Entonces, claro, hay muchas empresas que están recuperando el CO2, pero el 100% de las emisiones de una fábrica de cerveza es CO2. Entonces ahí vamos a decir, oye, no era tan malo el CO2. Entonces había que buscar una solución. Y esa solución es parte de lo que nosotros desarrollamos. Creamos una tecnología que captura los gases contaminantes directamente de las industrias y los tratamos para transformarlo en combustible, alimento y fertilizante. ¿Y cómo hacemos esto? Por un sistema de biofiltros que cuando ustedes entraron a este lugar, vieron unos paneles que están puestos afuera que tienen microalgas y que son unas microalgas que utilizan la contaminación como nutriente. Entonces es una solución de la naturaleza que nosotros hacemos que... Se me perdió el control, así que en unos minutos les cuento el resto. Pero nosotros tomamos una solución de la naturaleza que hace millones de años está presente. Así se limpió el aire cuando partió el planeta, porque las microalgas están presentes en todos los océanos, están presentes en... Permiso. Entonces es una solución, que es una solución real. Me voy a adelantar un poquito y aquí está mi motivación. Mi motivación es porque en ventanas y en muchas ventanas del mundo la gente lo está pasando mal. Porque nosotros hablamos de aumentar, bajar los niveles del CO2, aumentar las emisiones de oxígeno, pero también tenemos que pensar aparte del planeta en la gente que vive en esos lugares. En los niños, en las personas que se afectan en temas de salud. Porque la contaminación no solo afecta al planeta, sino que también afecta a la salud de las personas. Y la salud, además de ser un tema social y personal, es un tema económico, que a los países les significan millones y millones de dólares, trillones de dólares, el resolver problemas de salud asociados a enfermedades respiratorias, por ejemplo, o cánceres. Entonces hay muchos países donde los sistemas de salud no tienen plata para poder hacerlo. Entonces, reemplazar la energía ya es un problema, y además de eso, es generar una vida más sana. Entonces, no sé si se irá a poder ver, pero no se ve el video, pero se los puedo compartir después. Nosotros llevamos 17 años descontaminando industrias pesadas. Trabajamos descontaminando plantas termoeléctricas a carbón, gas natural, petróleo en este momento, y también cemento. ¿Y por qué no enfocamos mucho en el cemento? Porque el 8% de las emisiones que en este momento están en el mundo y que se llaman inevitables están en la industria del cemento. Entonces, la necesidad de seguir construyendo infraestructura resiliente va a mantener las emisiones del cemento. Y es hoy día donde nosotros, en este momento, estamos trabajando muy fuerte. De hecho, nos ganamos el año pasado el concurso mundial a la innovación en temas de reducción de emisiones en cemento para implementar plantas en cuatro grandes players a nivel global. Y también, de la mano de la Universidad de Miami, hace dos años y medio, empezamos a trabajar cómo capturamos las emisiones urbanas. Porque teníamos ya la solución industrial, pero cómo hacemos que las ciudades sean más limpias. Entonces, desarrollamos este sistema que ustedes vieron afuera para ponerlo en todos los muros donde no haya ventanas. Y además, se pueden poner en lugares donde hoy día hay árboles, un árbol de nosotros, entre comillas, captura la contaminación diaria de 1.200 personas. Un fotoviorreactor, que son los paneles que ustedes ven afuera, es lo mismo que tuviéramos 280 árboles plantados. No utilizamos agua limpia, no utilizamos suelo fértil, no competimos con la agricultura y estamos descontaminando el planeta. O sea, estamos evitando emisiones industriales y también emisiones urbanas. ¿Y cómo? Nos conectamos a los sistemas de aire acondicionado de los edificios para sacar toda la contaminación que nosotros como personas emitimos y lo procesamos para transformarlo en oxígeno. Trabajamos en Chile, en Argentina, en Colombia, en Honduras, en México y en Estados Unidos. Y este es un emprendimiento que partió con una mano por delante y la otra por detrás porque era una idea, una idea que nadie la quiso financiar y la financiamos nosotros mismos. Entonces, teníamos la idea de poder hacerlo y de hacerlo bien. Entonces, llegábamos a pedir plata y todo el mundo pensaba que estábamos locos. Ayer, me acuerdo que en la inauguración, alguien dijo, aquí estamos un puñado de locos y la verdad es que es cierto porque hemos tenido que vencer barreras sociales primero porque primero yo soy mujer, trabajadora social y en una industria pesada. O sea, ¿qué hace una mujer en ciencia y además trabajadora social inventando ciencia? Entonces, pudimos romper paradigmas. Yo creo que eso es súper importante. Aquí están nuestros clientes, son empresas grandes que han confiado en nosotros, que nos creen. Es un proyecto que además es rentable, tiene rentabilidad social y también económica. Entonces, cuando tú juntas las dos áreas que tienen una rentabilidad social y económica, se hace un proyecto bastante interesante. Ojalá que no pasen los videos. Así que después se los muestro. Es súper fácil. Tomamos los, ¿cómo se llaman los gases? Antes que salgan a la atmósfera, emitimos CO2 en forma libre. Por lo tanto, estamos haciendo un proyecto 100% de economía circular y no hay ningún residuo. Aquí hay cero residuo porque todo se reutiliza. Y me hubiera gustado que ustedes pudieran ver este video. Lamentablemente no pasan. Pero inventamos esta tecnología. Entonces, ustedes ven aquí Ciudad de México, que es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Nosotros podemos poner, y aquí Tabaré reconocerá el edificio, paneles para capturar la emisión de 6.000 personas que circulan en ese edificio al día con estacionamiento y dejamos ese edificio en cero emisiones. Entonces, y también variando la tecnología, tenemos un prototipo que también lo estamos trabajando para ir a los eventos. Por ejemplo, un partido de la NBA, 30.000 personas con autoestacionamiento y todo, con dos camioncitos de esos, capturamos el 100% de la contaminación de un partido de 21.000 personas. Entonces, es un proyecto que se puede escalar, que ha nacido del corazón más que de la ciencia. Se puede medir. Es completamente medible y cuantificable. Es decir, nosotros segundo a segundo sabemos qué tipo de contaminación tenemos y qué es lo que está pasando con esa contaminación. Y bueno, este es el proyecto que yo le quería mostrar a Ana, que nosotros en la Universidad de Miami queremos instalar estos árboles en distintos lugares. Son los mismos paneles que ustedes miran afuera puestos en una disposición distinta. También los podemos poner en los estacionamientos. Funcionan como luminaria pública, como antena de 5G porque mide 6 metros de altura. Y también podemos ponerle pantalla para ir informando cuánta contaminación estamos reduciendo en tiempo real. Eso. Gracias. Así de cortito. Eso nomás. Poquito. Muy poquito. La verdad es que, si se fijan, hay un hilo conductor maravilloso entre los tres. Y vuelvo a Tabaré porque me interesa mucho que nos cuentes qué éxito hemos logrado. Porque de repente escuchamos de temas de cambio climático, de todo lo que está ocurriendo, de la contaminación. Y es ese mundo que te agobia porque también te vuelve a lo negativo, a lo, ¿cuál es toda mi culpa? ¿Qué hice? ¿Cómo lo he logrado? ¿Cómo contribuy yo en esos excesos? Pero también hay muchos éxitos. ¿Qué éxitos hemos logrado para volver a la naturaleza? Bueno, creo que ya nos acaban de presentar algunos, ¿no? Mira, yo creo que acá hay un tema también lindo. Hay una parte de este discurso sobre regresar a la naturaleza que es un tanto romanticista, ¿no? Esta búsqueda de la identidad del individuo a través de la contemplación de lo bello, de esta indomabilidad de la naturaleza, esta parte de acercarnos a algo para encontrarnos, para que nos resuelva. Es cierto, hay una parte de eso, pero también hay una cosa que es mucho más pragmática. Y creo que se ha dicho perfectamente, la naturaleza nos lleva millones de años de ventaja. Muchas cosas que la naturaleza hace desde hace mucho tiempo que nosotros recién nos empezamos a dar cuenta. En este discurso creo que entra muy bien este tema de las soluciones basadas en naturaleza. Y yo cuando escucho esto no es que no es que considere que es un camino para reencontrar esta identidad individual con el entorno. No. Las soluciones basadas en la naturaleza simplemente son métodos humanizados por así decirlo que evocan a esta provisión de servicios ecosistémicos, a este trabajo que la naturaleza viene haciendo por muchos años. Como es la provisión, el aprovisionamiento, pensemos por ejemplo en un huerto urbano que nos puede generar alimentos. pensamos por ejemplo en la parte de regulación, los escarabajos o microorganismos que nos ayudan a descomponer la materia orgánica de nuestros residuos y pensemos muy importantemente en aquellos servicios ecosistémicos que permiten o sustentan la vida en la tierra. Y ahí estamos hablando de cosas tan lindas como la fotosíntesis, el ciclo del hidrógeno, del nitrógeno, del carbono, etcétera. Entonces, cuando hablemos de soluciones basadas en naturaleza, mantengamos lo bucólico, pero también pensemos en este aprendizaje de millones de años. Ahora, hay muchas soluciones basadas en naturaleza. En el contexto en el que estamos hablando ahora, cambio climático, creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con infraestructura verde e infraestructura azul. Y acabamos de hablar de algunas. Las soluciones basadas en naturaleza, todavía hay mucha ambigüedad y hay mucho por investigar. La verdad es que tantos éxitos quizás no los hay. De hecho, yo sería más escéptico y te diría, nos faltan éxitos. La gran oportunidad está en que nosotros incorporemos estas soluciones basadas en naturaleza de manera holística, de manera integral en la planeación urbana. Un aprendizaje importante es que las emisiones por sí mismas no tienen forma. Las emisiones toman la forma de la ciudad y como la... En medida que la ciudad crece y la forma en la que la ciudad está planeada, esa es la forma que las emisiones van a tomar. Una ciudad mal planeada va a tener malas emisiones. Una ciudad que crece desbordadamente, que deja de ser densa, o mejor dicho, se amplía implica mayor consumo, implica mayores emisiones. Entonces, desde esa perspectiva, esto de la infraestructura verde, de la infraestructura azul, se considera que nos puede ayudar hasta en una tercera parte del trabajo que tenemos que hacer para encaminarnos hacia ese objetivo del 1.5 grados centígrados. Ojo, no se trata que ahora le echemos la responsabilidad a la madre tierra. Nosotros tenemos nuestro trabajo que hacer, pero sí es importante que empecemos a considerar estas cosas. Entonces, infraestructura verde e infraestructura azul. ¿Qué es esto de la infraestructura verde e la infraestructura azul? Y retomando otra vez esta idea de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, cuando hablamos de infraestructura verde, hablamos particularmente, por ejemplo, que es una medida que muchas veces no tenemos tan considerada, que tiene que ver con los árboles urbanos, la conservación, la gestión sostenible y la restauración de nuestros bosques urbanos. ¿Y por qué querríamos hacer eso? No solamente porque va a ser bonito, sino porque nos ofrecen muchos otros servicios complementarios a muchas de esas estrategias de mitigación y adaptación climática o de sustentabilidad en general de las que hemos hablado. Por ejemplo, cuando hablamos de árboles en las ciudades, realmente de lo que estamos hablando es de captación de agua, de alivianar la forma en la que nosotros podemos luchar, por así decirlo, contra las inundaciones. Cuando hablamos de bosques urbanos, hablamos de centros de acopio de biodiversidad, como especies polinizadoras, que también nos pueden ayudar a fomentar la generación de alimentos sustentables en el orden local. Entonces, los beneficios que nos ofrecen estas cosas son grandes. Quizás el más importante y retomando un poco de lo que estábamos hablando, los árboles capturan emisiones, las regresan a la naturaleza y entonces, cuando estamos hablando de árboles urbanos, de infraestructura verde, de lo que estamos hablando es de formas, otra vez, de regresar al origen desde la perspectiva de una solución basada en servicios ecosistémicos. Son los grandes sumideros del carbono. Me parece que por ahí la cifra es de un 30%, alrededor del 20, 30% de la cobertura urbana a nivel global son árboles. Ojo, hay lugares que tienen menos del 10%. En Europa hay ciudades que tienen por ahí del 30%. Y lo que me resulta increíble es que, sabiendo esta historia de muchos años de conservación, sabiendo de los beneficios para la salud, por ejemplo, limpian el aire para la captura de agua, restauran los mantos hídricos, atraen la biodiversidad. Hay estudios que también nos hablan sobre la generación de estados mentales de tranquilidad, ayudan a fomentar la movilidad desmotorizada porque a la gente le gusta caminar donde hay árboles. Entonces, tienen efectos cardiovasculares, aumentan la calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no obstante, hoy vemos un plan de mitigación urbano pocas veces con una concepción de integrar estos árboles, esta gestión eficiente, esta restauración de los bosques urbanos dentro de los planes. Entonces, ahí va una. Otra, techos verdes, paredes verdes, caminos verdes. ¿Por qué hablar de esto? Porque se ve bonito. Sí, se ve bonito. Pero también nos ayudan a bajar la temperatura de los edificios. Cuando nosotros tenemos aumento de la temperatura, no solamente los acondicionados nos van a ayudar. Si nosotros tenemos paredes verdes, techos verdes, vamos a reducir el efecto de la isla de calor urbana y vamos a generar mayor confort térmico. Entonces, eso es también muy importante. Caminos verdes, una vez más, formas en las que nosotros podemos evitar las inundaciones. Hay que reconocer que el planeta se va a seguir calentando más allá de que lo contengamos. Y por eso es también fundamental que nosotros pensemos en maneras de adaptarnos en ese proceso en lo que alcanzamos esta neutralidad, esta estabilización. Y las soluciones basadas en naturaleza, como los caminos verdes, nos ayudan mucho a eso, a prevenir, quizás un tanto a veces hasta remediar. Y ahora me viene a la cabeza y perdón por el desvarío, pero en la Ciudad de México hace un par de años hicieron un corredor verde lindísimo sobre un puente peatonal que básicamente inspirado en los manglares locales, lo que hace es capturar el agua para que no se empiece a escurrir, a generar inundación. Metieron fauna, mejor dicho, metieron árboles locales, plantas locales y entonces empezaron a ver especies de biodiversidad local. Y entonces todo este fenómeno empieza a generar un contexto de bienestar social. Entonces, creo que esta idea otra vez regresando a la pregunta de regresar a la naturaleza es muy lindo, pero no nos dejemos llevar solamente por la parte romántica. Creo que hay una parte ingenieril, fundamental, económica, social y cultural porque las soluciones basadas en la naturaleza también refrendan la identidad cultural de los individuos. Todo eso hay que tenerlo bien en consideración. Y me gustaría decir una última cosita. Todo esto suena bien, pero no solamente cuando son pocos los beneficiarios. Hay múltiples casos exitosos de ejemplos donde el regreso a la naturaleza fue limitado a ciertos sectores. Esto tiene que ser al alcance de todos. tenemos que generar soluciones basadas en naturaleza que son incluyentes, que no contribuyen a la disipación de la integración social. Hay un ejemplo muy lindo también en Guatemala, en Antigua, en los sumideros, los cañones, donde antes tiraba la gente a la basura. Ahí hicieron parques urbanos, reforestaron, pusieron especies de biota local y fue lindo que uno de los efectos que generó es que esos cañones que antes dividían a la gente más excluida de los más privilegiados de repente se volvieron nichos de integración social porque la gente tanto de un lado como del otro empezaba a convivir. Entonces creo que ese es un mensaje importante que me gustaría dejar. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen un grado romántico pero si no son bien ejecutadas tienen un grado también pueden generar algunos problemas de esta índole de exclusión. Entonces es muy importante que todas estas soluciones de alguna manera y ahora que estamos hablando de los premios Latinoamérica Verde lo tengamos bien en cuenta. No solamente tenemos que resolver una crisis climática no solamente tenemos que resolver un trauma de la biodiversidad tenemos que integrarnos socialmente para generar una sociedad mucho más equitativa que se beneficia de todas estas opciones que a la larga nos van a mejorar la calidad de vida a todas y a todos. Sin duda. Mi querida Marisol vemos soluciones vemos caminos a seguir vemos opciones desde tu mirada desde la transformación desde lo que empezaron desde lo que buscan ustedes con eficiencias ahorros que también beneficia oportunamente en algún momento a la comunidad ¿cuál es ese próximo paso? Bueno, nosotros digamos que tenemos ahora tres pilares de enfoque el primero de esos pilares tiene que ver con la reducción de las emisiones entonces el tema que estábamos hablando ahora de la eficiencia y de la aceleración de la venta de equipos más eficientes pero también estamos mirando nuestras propias emisiones nosotros tenemos alrededor de 670 tiendas y bodegas en diferentes partes y pues estas tienen obviamente emisiones y hemos estado haciendo muchísimo trabajo en cuanto a la electrificación por ejemplo de nuestros montacargas y poniendo LED lighting y algunas energías renovables en algunas de estas pero pues sabemos que tenemos que comenzar de una manera mucho más sistemática a mirar cuáles son las emisiones que generamos en cada uno de estos lugares y obviamente reducir significativamente el consumo de energía en la segunda digamos el segundo pilar trata de la de la circularidad hay algo también un nosotros le llamamos un dirty little secret de los aires acondicionados y pues la calefacción eléctrica y es que los refrigerantes que van dentro de esos dentro de esos equipos tienen un potencial de calentamiento global de hasta dos mil veces más del dióxido de carbono entonces si eso no es reciclado de una manera responsable pues es bastante grave para el planeta y nosotros ya tenemos un programa de reciclaje pero este programa queremos obviamente ampliarlo y que esté en cada una de nuestras empresas y que se maneje digamos formando conciencia con todos los técnicos que van instalan estos equipos en las casas y en los negocios en el tema de circularidad también queremos crear un programa en el que nos podamos asegurar que todos los equipos al final de la vida útil se reutilicen que esos materiales que tienen valor no terminen en la basura sino que se puedan volver a utilizar entonces estamos bien bien enfocados en este tema de circularidad y por último en el tema social creemos que la parte de educación no solamente de nuestros seis mil empleados pero más o menos hay cuatrocientos mil técnicos que trabajan en nuestra red que no todos saben el impacto que tienen digamos los equipos y la industria en la que están en el medio ambiente y la importancia de instalar estos equipos de una manera responsable de que cuando quiten un equipo digamos viejo se lleven el refrigerante y no lo boten a la basura y pues todo esto termina en la atmósfera sino que se vuelvan a nuestras tiendas a entregarnos esto y que nosotros o lo reciclamos o nos aseguramos que podamos eliminarlo de una manera responsable entonces yo creo que ya con eso tenemos bastante para hacer por ahora y pues es solamente el comienzo en realidad hemos estado en este camino muchísimo tiempo y una gran parte de eso es pues porque tiene sentido en cuanto a nuestro negocio pero creo que ahora estamos viéndolo desde una óptica mucho más más centrada en el cambio y en el impacto que podemos tener en el medio ambiente la verdad es que es importantísimo una frase que me acabas de decir es lo que detona realmente el propósito de una empresa para mí y es justamente este es solo el camino esto es solo el inicio esto es un solo arranque la innovación constante la transformación constante creo que es lo que nos hace cada vez más eficientes más lógicos más coherentes más sensibles también con quienes están con nosotros trabajando y con toda la comunidad a la que impactamos mi querida Andrea tuviste un desafío increíble empezaste a conjugar entre lo que puede ser natural de lo que nace desde lo que existe en la naturaleza y lo conviertes hoy en un sitio más puro el trabajo y el arranque de un emprendedor nunca es fácil ¿cuáles son esas experiencias que tú quisieras compartir de ese cambio de esa transición cómo inspirará cómo inspiramos además de que tenemos aquí otros proyectos increíbles que sin duda van a tener su momento de inspirar también cómo inspiramos cómo hacemos que las personas digan no importa si no soy técnico no importa si quizás este no fue el rol inicial que pensé que iba a sacar pero que sales con un proyecto que impacta positivamente que impulsa de alguna manera un camino a hacer cero emisiones cuando buscamos este tipo de proyectos como el que tú tienes creo que hay varios factores el primer factor es tener ganas o sea porque en el camino del emprendimiento se presenta un sinnúmero o sea nos podría hablar varias horas de cuántas cosas nos pueden pasar en un emprendimiento desde que la gente no confíe desde generar también las confianzas en los equipos porque un emprendimiento tiene un motor que es la gente los colaboradores los que nos asociamos los que nos esforzamos por hacer que cada una de las ideas se desarrollen entonces yo creo que hay tres cosas que son las principales barreras la primera barrera es el autoconvencimiento de las capacidades que tenemos cada uno yo creo que es un proceso importante porque uno empieza ¿seré capaz de hacerlo? ¿tendré la fuerza para poder hacerlo o no? después la segunda barrera es que tu emprendimiento tenga el cliente que lo necesite y esto aquí me quiero detener un poco porque cuando nosotros partimos con esto estamos hablando del año 2004 a lo mejor muchos estaban recién naciendo de los que están aquí la idea era en ese momento generar una solución para las industrias porque pensamos que todas las industrias iban a querer descontaminar para no afectar la gente que vivía al lado de ellos y no fue así porque las industrias tienen metas y esas metas van cumplimos con las normas de emisiones de cada uno de los países y aquí Tabare sabe que muchas normas son bastante laxas inclusive aquí mismo en Estados Unidos tenemos un consumo de combustible extremo mucho más que en otros países inclusive por el costo entonces aquí por ejemplo en Miami nadie usa el transporte público todo el mundo anda en auto entonces ¿cuánto contaminamos con esos autos? entonces la gente dice bueno ¿para qué voy a reemplazar lo que yo estoy en mi zona de confort? y salir de la zona de confort es lo mismo que cuando uno se decide hacer un emprendimiento porque en el emprendimiento sale de la zona de confort el emprendedor como también la industria que se atreve a recibirte porque no todos quieren descontaminar porque les interesa el planeta hoy día descontaminar es porque los seguros no subieron porque mi calificación de riesgo crediticio ante las necesidades del mercado hacen que mi crédito sea más caro y que inclusive no tenga financiamiento entonces por ejemplo muchas termoeléctricas no están cerrando las termoeléctricas de carbón porque ellos quieren es porque los financieros como BlackRock por ejemplo no van a financiar más termoeléctricas de carbón entonces ¿qué alternativa tengo? hacerme verde pero son muy pocas las empresas que efectivamente tienen en el ADN el descontaminar no solo por la gente que vive al lado sino que por la gente que también trabaja dentro de las industrias que son los que están recibiendo la contaminación en todo momento entonces generar la confianza del cliente de que alguien te crea y golpear 25.800 puertas y te digan que no pero ir a golpear la última y te dicen oye sí sabes que me interesa pero yo no te voy a financiar hazlo tú a tu propio riesgo y si funciona conversamos entonces el tener las ganas y tener el objetivo claro es como la primera parte la segunda parte es la empresa y la tercera el financiamiento porque pucha que cuesta financiar los proyectos cuando uno está partiendo o sea nosotros hemos hipotecado la vida por estar donde estamos por tener una tecnología que es creíble verificable medible tenemos una certificación de Naciones Unidas con microalgas somos lo único en el registro de Naciones Unidas que tenemos una prior consideration para hacer un proyecto de reducción de emisión a partir de microalgas no estamos reemplazando energía solamente estamos capturando gases para generar nuevas energías y recapturar esas emisiones entonces tal como decía Tabaré nos volvemos a la naturaleza de aquí en Miami y me quiero detener un poco que lo comentábamos antes de empezar cuando yo me vine a vivir aquí y decía ¿qué voy a hacer yo en Miami? porque la gente no cree en el cambio climático hay que partir evangelizando es como el cura que va casa por casa a decir la palabra de Dios y decir oye aquí existe el cambio climático oye ojalá que la municipalidad de Miami prohíba los vasos plásticos porque esos se van al agua oye ¿cómo controlamos las emisiones de petróleo que caen a la bahía con tanto yate y moto de agua? y a la gente le da lo mismo porque mientras yo lo esté pasando bien y en mi casa no me llegue el agua a la puerta ahí recién empezamos a pensar hace unos años atrás me encontré con un político importante de aquí en un avión y él tuvo la mala suerte de sentarse al lado mío entonces hablamos le hablé de género de aquí a Washington las dos horas y media le hablé de cambio climático y le decía mira tus votantes tus votantes no van a creer en ti cuando en Miami Beach el agua tenga 50 centímetros dentro de las casas entonces ¿por qué no hacer algo? Miami tiene varios desafíos el uso de plástico es uno de los grandes desafíos el segundo es el combustible en la bahía de Biscayne que está matando todo lo que hay ahí incluido los manatí entonces nosotros por ejemplo y ahí te quiero también un poquito complementar están los árboles pero también están el restablecimiento de los sistemas acuáticos porque los grandes pulmones del mundo no son los bosques del Amazonas son los océanos porque los océanos es donde mayor cantidad de fitoplancton y de especies vivas que capturan la contaminación del aire están acá entonces ¿qué es lo que más hace la gente aquí en Miami? o viene a la playa o va al mall entonces y en el mall en el trayecto al mall tenemos un montón de contaminación por emisión de CO2 del transporte y en la playa la contaminación por el plástico y por los deportes acuáticos entonces yo creo que hay muchos desafíos y en el camino de emprendimiento es encontrar el punto preciso donde uno se motiva personalmente a que cada vez que se cae se puede parar y nosotros estamos donde estamos porque hemos tenido un equipo importante de gente que si uno se cae el otro lo para entonces no es fácil no es fácil para nada pero cuando está la motivación y la convicción y de que estamos haciendo algo no solo por ganar dinero sino que con un impacto social importante porque nuestra tecnología la puede usar cualquier persona que sepa leer y escribir no es necesario ser ingeniero en física cuántica creo que esas cosas hacen que generar impactos positivos en la sociedad es lo que tiene que cambiar el mundo hoy día que no solamente sea si la rentabilidad es muy grande o si efectivamente mi TIR o mi ADVISTA van a ser altamente positivos para el fondo de inversiones sino que es como yo con esa tecnología impacto a la gente y además yo gano dinero eso gracias aplausos muchísimas gracias creo que tenemos lecciones aprendidas creo que tenemos conceptos mucho más cercanos cuando cuando me dijiste volver a la naturaleza que además nos ayuda muchísimo a ser conscientes y coherentes y a emitir menos y acercar de alguna manera esa semillita de lo que buscamos para poder aportarle al planeta porque quizás no todos tenemos la inventiva que puede tener hoy Andrea quizás no todos somos los empresarios que hoy podemos transformar y seguir de alguna manera ofreciéndole a una comunidad alternativas oportunas pero conscientes o quizás no todos tenemos el concepto completo de un término de naturaleza pero somos de alguna manera muy sensibles a lo que estamos escuchando a lo que estamos viendo y queremos de alguna manera ser conscientes de cada uno de estos actos nuestros que puedan de alguna manera revertir por lo menos apoyar y aportar de manera positiva a ese camino a las cero emisiones entonces tenemos ejemplos extraordinarios de de emprendimientos que hoy impulsan sobre todo estas acciones que nos permiten ser más conscientes con el que con esta madre tierra que nos da los espacios que tenemos y que de alguna manera disfrutamos y si nos contemplamos y de repente decimos que lindo pero le hemos dado mucha fe a que ella nos produce mucho ¿verdad? estamos en saldo en contra hace mucho tiempo ese saldo en contra hoy todos de alguna manera tenemos que darle un respiro y empezar a entender que nuestros ahorros nuestras decisiones de consumo nuestras compras nuestra vida día a día nuestros momentos de desconectarnos también de la tecnología o de otras cosas que nos distraen y que nos hagan un alto hoy para entender que tenemos un camino para ser cada vez más conscientes otra vez usando esa palabra ¿verdad? y que en un evento como este que es premios verdes que tenemos una comunidad cómplice que inspira que transforma que resuelve y que potencia muchísimas opciones soluciones oportunidades hoy encuentren a través de estos espacios no solamente respuestas a conceptos sino también encuentren la posibilidad de ver dónde podemos escalar estas iniciativas donde podemos fortalecer a cada uno de estos proyectos que hoy nos permitan seguir produciendo seguir dinamizando la economía porque esa es una realidad podemos seguir produciendo conscientemente de manera sostenible ganando dinero como lo acaba de decir Andrea como lo es una empresa como Watsco que hoy produce que es comercial y que de alguna manera está rindiendo un propósito de seguir en un camino de transformación así que tenemos muchas lecciones aprendidas tenemos muchas opciones hoy gracias Tabaré por acercarnos a la conciencia real de lo que necesitamos en ese mapa de ruta cuando hablamos de naturaleza en nuestras ciudades de conservar nuestros espacios que nos permitan ser mucho más resilientes a muchas otras estructuras gracias Marisol por ponernos un ejemplo más de real transformación de empresas de real propósito en una empresa que nos permita entender que todavía tenemos gente que está pensando en hacer las cosas bien y Andrea gracias por esa valentía porque es empujar es arrancar conozco muchísimos proyectos que están aquí con nosotros que empezaron así de berracos de pelea de empuje y que han tenido oportunidades que se han abierto en puertas y que nos permiten hoy ofrecerle al mundo opciones que nos vuelvan más humanos más comunidad y más y con mayores soluciones así que gracias a esta audiencia por acompañarnos esta tarde seguimos con otros conversatorios más así que los que están conectados no se desconecten ya volvemos prontito y muchas gracias por acompañarnos aplausos gracias